Tenemos un proyecto, que yo le digo mi proyecto bandera, que es la construcción de una planta de filtración en el pueblo de Salinas. Y la importancia de la construcción de la planta de filtros, pues eliminaríamos el uso de los pozos a, yo te diría, escasamente a un 5%, porque es que mantenerlo por cualquier situación de emergencia que fuera en la planta, y tú tener ese recurso disponible, y ese proyecto, junto a la reconstrucción de todo nuestro distrito, y encaminar a lo que es el turismo de nuestra área. Nosotros tenemos, se habló de Salinas, yo el domingo estuve allí y no cabía un arma allí. Y eso que estamos en pandemia, esa es la realidad del turismo que tenemos en el área de la playa, y eso hay que seguir fomentando con los recursos naturales que tenemos, que tenemos cañomatías, tenemos paro, tenemos perdidas, tenemos barcos, tenemos ratones, tenemos dos palmas, tantos recursos que ahora mismo son vírgenes en toda nuestra costa de Salinas y Guayama. Tenemos el proyecto de las aguas termales, hubo una confesión con uno de las fincas que se aprobó la enmienda aquí para poder siniquitar eso, y hay unos intereses privados que va a ser en forma de turismo médico en el área de las aguas termales, que eso está en la misma guardarraya entre Guayama y Arroyo.